El día de hoy hablaremos de esta hermosa chica, Lynn Kainoa. Nació el 8 de diciembre de 1998. Lugar de residencia, Missouri Tasters, Estados Unidos. Es una estrella femenina muy conocida en redes sociales, especialmente en Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. También comparte videos en redes sociales como Instagram y TikTok. Es hermosa deportista e influencer de redes sociales. Es creador de contenido que ayuda a mejorar tu vida saludable. Se ha convertido en una gran motivación para muchas personas que desean comenzar su vida fitness. Ha compartido a través de sus redes cómo ha sido su proceso desde sus inicios. Mostrándose una mujer fuerte, dedicada y comprometida a su vida fitness. Tiene miles de seguidores que la motivan a seguir su viaje en el mundo del ejercicio. Esta hermosa chica es una demostración que todo en la vida se puede con esfuerzo y dedicación. Y aunque hay muy poca información sobre esta hermosa mujer, solo sabemos que te animará a seguir tu vida de fitness. Y con el contenido que comparte, te ayudará y te motivará enseñándote cómo hacer ejercicio de forma correcta y adecuada. Así que anímate y sigue adelante.